Auditorio de Ahora Cero, muy buenas noches. Pues bueno, Armando Aguadiana, candidato de Morena a la gobernatura de Coahuila, aceptó que las preferencias electorales no están de su lado en esta jornada electoral. Sin embargo, sin embargo, se va fuerte, se va tirando golpes en contra del gobernador Miguel Riquelme, a quien acusó de estar al frente de un Estado policíaco que compró una elección, que desarrolló una elección policíaca, una elección de Estado, donde desgastaron miles de millones de pesos, asegura Aguadiana, para darle el voto al Partido Revolucionario Institucional. Escuchamos lo que dice el candidato de Morena. Yo creo que ahí sí responsabilizamos a Riquelme, a la policía estatal, y que ya necesitan cambiar las formas, porque es una de las quejas mayores que tenemos, o que nos dieron en campaña, en todas las colonias, en todo. Es un problema fuerte. Ojalá ya cambien ese tipo de prácticas, ahora que entre el nuevo gobernador, porque las cosas están mal en la policía estatal, y algunos de los municipales. Que hagan una limpia, ojalá que saquen los malos, dejen los buenos y contraten otros malos. En esta conferencia de prensa, Aguadiana aseguró que continuará en la política, que no obstante, esta es la segunda derrota electoral que sufre, pero sin embargo seguirá luchando y seguirá buscando un cargo de elección popular aquí en Coahuila. Aseguró que se va a hacer una gira, una gira por el Estado, para denunciar la brutalidad policíaca que dice se vivió este día en el Estado de Coahuila. Pues no, eso no me preocupa. La primera fue la de alcalde. ¿Y qué le apura a usted? A mí no me apura, lo que quiero saber es, ¿qué piensa de que dos veces ha aburado la ciudad? Yo voy a seguir luchando. Yo soy un agente de lucha, de trabajo. Ya le dije, yo no descalzo hasta que Dios me deje en la tierra aquí, con vida y salud, descansaré. ¿Ok? Así vamos a seguir trabajando. Por Coahuila, trabajaré dentro de las empresas en las cuales tengo actividad también. Y vamos a seguir adelante. Esto no, no vamos a, a mí no me amedrenta nada. Estamos, de veros, les digo con toda franqueza. Me siento, si no, del poco satisfecho del trabajo que hicimos, el equipo, la gente, y lo que hemos hecho, porque le hicimos todo lo que pudimos, lo del esfuerzo, hicimos todo un esfuerzo, pero nos topamos ante una elección de Estado con miles de millones de pesos que metieron de impuestos de nosotros. Con imágenes de mi compañero Alejandro Salas, informó Gerardo Ramos Minor, enviado especial desde Saltillo, Coahuila.